¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale. Mucho tiempo llevaba sin subir Clash Royale entre viajes y más, más, más. Y bueno, pues que hemos estado, estamos en una época un poquito de hastío, ¿no? En Clash Royale, donde no hay grandes cosas. Si ha habido balanceo, pronto habrá un nuevo evento. Y bueno, pues si ha habido cosas, pero bueno, me ha pillado fuera de casa. Vamos a dejarlo así, ya está. Entonces bueno, pues mientras subo la cuenta de mi hijo a Legendaria, de arena legendaria, porque le gusta jugar, hacer sus partidos y me baja muchas copas, vamos a hablar de un tema que está muy caliente en el Clash Royale, que no es malo ni bueno, que cada uno está bien, pero es irónico que seguro que pasa en todos los países. Ahora, a día de hoy, ahora mismo, solo podemos verlo en España, porque es donde me encuentro yo, en el top donde me encuentro yo. Y bueno, pues vamos a hablar de las fusiones, ¿vale? ¿Qué son unas fusiones? ¿Quién se fusiona con quién? ¿Y por qué se fusiona? ¿Vale? Y es que hace gracia que ahora mismo, en el top 15 de España, haya muy pocos clanes que hayan empezado desde sus orígenes así, ¿vale? Por ejemplo, Nova Itakers es una fusión ahora mismo entre Nova Hispania y Hispanic Taker, a lo cual al principio fue una fusión entre varios clanes también cuando empezó el juego. Me parece, no estoy muy seguro, lo que sí está claro es que Nova Itakers es una fusión entre Nova Hispania y Hispanic Taker, ¿vale? Para consolidar su puesto número uno que ya lo tenían. Royal Con Queso, Royal Con Queso es uno de los primeros clanes que existieron en Clash Royale, pero que ahora ha tenido que fusionarse o ha absorbido a Elite de España para hacerse más fuertes todavía, ¿no? Artificieros Top, Hispanic Taker es la cantera, Royal Sin Queso, Royal Con Bacon, pues todos estos también se habrán beneficiado un poquito de lo que ha ido dejando cada uno. Rubiños Army, no me consta. Extremadura LK, Extremadura LK es una fusión entre Extremadura CR y Last King, y Last King, seguimos. Sentencia y FR, es una fusión entre Sentencia y Furia Roja, del cual soy orgulloso líder, alternándolo con Víctor, que es el líder de Furia Roja, y bueno, pues una fusión bien planteada que nos llevó ya la temporada pasada hasta el Top 4 de España, ¿vale? Con lo cual, fenomenal. Mendalus, es una fusión de Mencía-Royal con Royal-Andalus, ¿vale? Seguimos, hay muchísimos, ¿no? Hay así mil y mil y mil y mil, y se sabe que se están buscando muchísimos planes para fusionar. ¿Y a qué viene esto, Luis, y tal? ¿Esto es malo, esto es bueno o no? Bueno, vamos a intentar, mientras juego unas partidas, intentar explicar por qué se hacen estas fusiones, qué sentido tienen, hacia dónde va el juego, por qué se hacen tantas fusiones y más. Lo primero es desdramatizar esto, ¿vale? Porque al final es algo que siempre ha existido en juegos de este estilo. Es decir, los que han jugado a Clash of Clans, por ejemplo, sabrán que en un principio, pues también, si querías realmente montar un clan importante, si querías realmente estar arriba, si querías estar en algún lado, ¿no? Pues tenías que hacer una fusión. Al principio, esto, al final tener en cuenta que Clash Royale solo tiene un año de vida, con lo cual realmente es todavía pronto para, pues para realmente haber formado o para formarse un clan que domine, ¿no? Ya, lógicamente, pues hay muchísimo nivel, sobre todo en España. Sé que entiendo que este es algo que se está haciendo en todos los países, no solo en España. Es decir, en todos los países se están llevando a cabo fusiones constantemente de clanes para intentar ser mejor. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo, lógicamente, es acomodarse o acoplarse a la gente que le gusta jugar a nivel competitivo, perdón, a nivel competitivo, no, a nivel copas, ¿no? A nivel ranking de copas, pues le gusta estar, lógicamente, arriba y para ello tiene que amoldarse la situación. Y si arriba se están haciendo fusiones, abajo se tienen que hacer fusiones para intentar aguantar el ritmo, ¿no? Eso para empezar. Luego, por ejemplo, pues también tenemos que, por ejemplo, si hay muchos equipos de competitivos. Mira, me encanta la filosofía de los monos, de Muclas, ¿vale? Porque al final ellos son gente que no juega copas, están desinteresados por las copas, no suelen jugar mucho copas. Su fuerte o su potencial son los torneos. Ellos juegan muchísimos torneos y, oye, las fusiones no van con ellos. Al final, realmente a ellos les da igual que sea el 19 o el 450 de España, ¿no? Pero lo que sí, pues lógicamente, despuntan y mucho... ¡Ay, princesa! ¿Avanza un poquito, por favor? Gracias. Despuntan en torneos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente las fusiones son para intentar superarse en ranking o intentar mantener un status o una posición en el ranking superior y que no siempre se consigue tener porque hay muchísimos clanes los cuales están empujando fuerte y los cuales están incorporando jugadores constantemente, ya sea por fusiones o por lo que sea. Con lo cual, realmente, pues oye, la gente se fusiona por ese estilo. ¿Es bueno o es malo? ¿Es trampa? ¿Eso no vale para nada? No, no, no. Es totalmente lícito, es totalmente normal. Es algo normal, es algo que ha ocurrido en tantos y tantos juegos. Yo me acuerdo, repito, me acuerdo en Class of Clans que esto al principio era supernormal. En este juego también era muy normal al principio. Estamos ahora ante una oleada brutal de, digamos que, de nuevas fusiones, ¿no? Pero esto al principio, yo me acuerdo al principio del juego donde, por ejemplo, Hispanos Unidos iba fusionando, fusionando, fusionando clanes hasta que llegaron a ser el primer clan hispano durante algún tiempo o durante mucho tiempo y luego realmente se desinflaron. Pero al principio me acuerdo que fue únicamente a base de fusiones, ¿no? Incorporando clanes colombianos, clanes venezolanos y clanes mexicanos, españoles y más. Con lo cual, realmente, esto siempre ha existido, siempre existirá y es normal. Es normal que se lleve a cabo ahora, en el primer año del juego, en el primer año y medio, cuando está fuerte. Además, es normal si partimos de la base de que esto va encaminado a un eSport, ¿no? Donde realmente en competitivo se puede ganar copas, donde se puede hacer muchas cosas. Fijaros que en el fondo, si me pongo así, parece que tengo cuernecitos. Bueno, donde al final también están ganando fuerzas. Furia Roja ha subido a la Liga Chispita. Sentencia, es por sentencia. Es un equipo de competitivo muy, muy, muy fuerte y ahora se juntan para todas las ligas y se presentarán juntos a todos los lados, lógicamente, porque es una fusión y hay parte de ambos, ¿no? Con lo cual, realmente, a nivel competitivo también te haces más fuerte y puedes competir mucho más fuerte contra otros planes que también se están haciendo más fuertes. Es como un mercado de fichajes. Sí, claro, donde alguno gana y otros pierden. Es decir, me explico, al final cuando haces una fusión, a día de hoy, yo creo que está claro que si tú estás buscando trabajo o estás buscando montar un negocio, pues hay negocios en los cuales yo nunca montaría. Por ejemplo, instalador de radios de coches, pues es un... no tiene futuro. No le veo yo futuro ya a los radios, ¿no? A las radios, a esto, ¿no? No le veo mucho futuro, ¿no? A no ser que seas especialista en tuning. O yo qué sé, o montar en una carnicería de... o un... no sé. Bueno, voy a callar. Total, que no le veo mucho futuro a ciertos empleos. Ahora, por ejemplo, cura, ser cura para hacer matrimonios en Clash Royale para fusiones, pues ahora es un trabajo que está muy en auge porque hay muchas fusiones. Ahora, también se empiezan a ver abogados para... de divorcios, ¿no? Porque, cuidado, porque no todos los clanes que se han fusionado terminan bien. Fijaros que Alpha Revolution, por ejemplo, que era un... una fusión entre Alpha y no sé quién más, tal, tal, tal. Hace dos, tres días echaron el cierre, chaparon, cerraron, ¿vale? Y se fueron pa' la puta. Entonces, no todas las fusiones salen bien. No todas las fusiones están bien claritas. Incluso en Sentencia también tuvimos casi una desgracia con los Ases, que vamos a fusionar, no vamos a fusionar. Luego vinieron y se fueron corriendo, dejándolos tirados y en muy mala posición. Entonces, no siempre todas las fusiones acaban bien. Con lo cual, ojo y cuidado. Vamos a echar otra batería. Ojo y cuidado con las fusiones. Si estáis pensando haceros una fusión para intentar ser mejores, para intentar escalar en el ranking, para intentar que vuestro equipo de competitivo sea más fuerte y más, yo os recomiendo que las cosas no se hagan de un día para otro, que se mediten bien, que se piensen bien, que realmente se tenga claro qué es lo que se quiere. Es decir, no hay que hacer una fusión. Si tú juegas a este juego única y exclusivamente por diversión, porque te mola hacer estrellitas... Espérate que me van a pegar. Porque te mola hacer estrellitas. Porque... ¡Pum! Porque estoy con unos amigos y me gusta llenar el cofre del clan. Y nada más. Ríete, Sorena. Y nada más. Pues oye, ¿para qué te vas a fusionar? Es que no, es que entro dos minutos, he hecho una partida, una risa con mis amigos y me voy. Pues entonces, ¿para qué te vas a fusionar? Yo veo una tontería que realmente tu clan se fusione con otro para ser mejor si tu modelo de juego básicamente es pasarlo bien con amigos. No, yo es que juego porque... Y soy competitivo y en mi clan estamos en subida constante porque queremos estar arriba y porque queremos estar muy arriba y queremos vernos en el ranking y así poder incorporar a mejores jugadores porque se van a fijar en nosotros y porque así estaremos más chetados. Bueno, y así además aprende porque cuando más nivel, más aprende. ¿Vale? Lo puedo llegar a entender. Entonces, está bien. Búscate una fusión si quieres porque al final todo el mundo se está fusionando. Con lo cual tú te vas a ver en la necesidad de avanzar también y la única manera que te puede quedar es fusionándote con un clan si eres el 10 con el 11, con el 12, con el 20 para intentar pero en qué condiciones mirar a ver las condiciones mirar a ver de qué manera mirar a ver cómo se hace una fusión para que realmente todos salgan ganando o todos salgan medianamente bien y no perjudicar, por así decirlo, a nadie y tener en cuenta que esto es como el matrimonio que esto en principio sería para toda la vida con lo cual realmente, pues oye, no va a haber luego manera de... o bueno, sí hay manera de disolver pero que al final sí. Es decir, que podéis salir alguno... Alguien puede salir herido de todo esto con lo cual tenéis que tener muchísimo cuidado de hacer las cosas, hacerlas bien. Oye, me voy a concentrar porque este me está dando soberana paliza soberana paliza y yo creo que es el momento de empezar a jugar bien para poder... porque esto al final se me va a complicar y sobremanera vamos a ver vamos a meternos aquí ahí va, esas flechitas ahí, muy bien bueno, nada esa torre mía va a caer va a caer porque él tiene zap él tiene zap y me va a ganar o tiene ronco, así que fenomenal bueno, pues me ha ganado el gigante noble que vuelve a estar súper chetado 3, 2, 1, 0 y es que estoy jugando aquí hablando y más bueno, total, a lo que seguía de las fusiones, pues que están bien pero dependiendo de a lo que queráis jugar o a lo que estéis jugando si queréis progresar en el ranking estar arriba incluso tenéis algún eSport algún competitivo que juega ligas y más, más, más y os interesa captar gente porque pues hombre bueno, pues está muy bien pero vuelvo y repito una fusión no se hace en un minuto y medio es decir oye, ¿qué te parece si nos juntamos nos fusionamos y somos mejores y más bellos y más fuertes que nadie y así ganamos todo y tal, tal, tal venga, vale, pues veniros y una vez que se han juntado los dos, bueno, vale y ahora, ¿y ahora quién es el líder? ah, no, no yo quiero ser el líder porque tal no, hay cosas en una fusión pues que hay que hablarlas previamente y hay que dejarlas muy claro porque pues oye, yo no quiero cambiar mi escudo porque es mi identidad de toda la vida y llevo 7 años con este escudo en otros juegos y más pues oye, pues vale vale, pues yo no quiero cambiar de nombre porque tal pues yo quiero incorporar mi nombre pues yo quiero tantos colíderes pues yo quiero tantos otros colíderes pues yo quiero que los sábados se vaya yo que sé en peregrinación al monumento de la victoria 100 del me explico es decir, o sea dejar todos hasta los últimos detalles bien cerraditos me ha pedido un cohete, ¿no? sí bien cerraditos para que realmente no haya problemas en un futuro debido a a estas cosas a ver si le pillo el pie yo creo que sí y es que al final así os aseguraréis que no haya malos entendidos ni malos rollos de cara vaya hombre vaya qué capullo ya, ya lo sé hijo mío en cuanto he visto que no me soltabas el tronco sabía que te iba a despertar la torre central pero bueno, no pasa nada te ganaré de otra manera te ganaré igualmente a ver así que dejarlo todo bien cerrado si tenéis que tomaros una semana dos semanas en haceros una fusión hacerla si es necesario hacer una fusión que no siempre es necesario hacer una fusión no hay por qué hacer una fusión o sea repito que una fusión se hace si hay necesidad pero si no hay necesidad pues no se hace no hay por qué hacerla vamos a ver si le engaño no, no lo voy a engañar ahí va no, no lo he engañado y qué más pues nada esto es básicamente lo que quería hablar insisto creo o sé perfectamente que hay muchísimos clanes que se están haciendo fusiones no solo en en España por eso venía a hablar aquí yo creo que todo el mundo está un poquito en plan qué locura esto de las fusiones yo no sé por qué me centro con el tronquete con el tronquete o sea con los duendes con los duendes y sé que me está cayendo el tronco cada dos por tres y aparte está tiro de cuete así que he perdido otra vez madre mía bueno, voy a subir voy a ver si ahora con la calma y con la tranquilidad consigo consigo subir porque es más fácil subir cuando uno no está ya está cuando no está aquí conversando así que nada más este era lo que quería hablar de hoy yo creo que es un tema que está bastante caliente el tema de las fusiones el tema de me fusiono para ser más grande pero cuidado ojo que luego llegarán los divorcios gelatina royal también otro clan histórico que también desapareció por otros motivos no fue por ni mucho menos por fusiones ni cosas de esas pero vemos realmente que también clanes desaparecen y otros clanes se fusionan y aparecen entonces tenéis las cosas bien claras fusionaros si no las tenéis no os arriesguéis para qué y dejarlo todo bien atadito antes de cerrar una fusión pues nada más hasta aquí el tema de las fusiones voy a ver si gano un par de partiditas así fáciles y sin más me despido adiós adiósitos adiós